María Teresa Fernández de la Coordinadora de Mujeres Rurales dio a conocer que las plagas en los cultivos en algunas parcelas en el occidente continúan, asimismo dijo que 10 millones de córdobas fueron las pérdidas que dejaron los huracanes el año pasado y 228 pequeñas productoras fueron las afectadas. Otras menos, pero unas perdieron hasta 80 mil córdobas, otras 7 mil, 12 mil y así hacen estos 10 millones de córdobas en todos los rubros que se perdieron con las pérdidas que ya lo habíamos contado a ustedes, pero una de las afectaciones fue huracanes que las tierras quedaron inundadas, muy húmedas, se empezaron a llenar de plagas y de hongos, lo que las mujeres empezaron a sembrar en diciembre, como los frijoles, como las curcubitaceas, entonces lo que han venido es resolviendo e implementando pues todas estas prácticas agroecológicas y además de eso fumigando cada cuatro días, que es la norma. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que hay plagas que son muy, muy resistentes y eso tiene que ver también con el monocultivo, es decir, mucho agro tóxico hace que las plagas busquen donde se puedan resguardar igual que cualquiera, se van a buscar, entonces buscan las parcelas agroecológicas de las mujeres. Nosotras logramos con un apoyo entregar 14 tipos de rubros de hortalizas a 210 parcelas agroecológicas, pues para eso alcanzó. Fernández afirma que están trabajando la tierra a través del sistema de riego y que dicho alquiler de las parcelas ronda por los 300 dólares. Están implementados los sistemas de riego a baja presión y con eso es que se está produciendo porque ahorita ya hay polvasales en las comunidades, es decir, con el viento y el sol. Y eso daña los cultivos. Eso daña los cultivos porque también hay mucho viento ahorita, entonces el viento está haciendo que se lastimen pues las plantitas, entonces las mujeres lo que han venido haciendo es ponerle sostenedores. Noticias 12, Darlen Tellez.